Bajo un cielo gris y amenazante, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Biden abrieron este jueves los Jardines de la Casa Blanca para que los niños jugaran a las carreras de huevos de Pascua, una histórica tradición suspendida dos años por la pandemia de la COVID-19. Desde hace 144 años, los presidentes abren los lunes de Pascua los Jardines de la Casa Blanca para que los menores busquen huevos pintados de colores y luego los empujen hasta una línea de meta con la ayuda de una cuchara de madera. Si hay alguien en la residencia presidencial que tiene verdadera mano para los niños, es la primera dama, quien ha sido maestra de secundaria para adolescente con necesidades especiales y compagina su agenda institucional con un trabajo como profesora de inglés. Como primera dama y como profesora, he visto muchas veces que el aprendizaje no solo ocurre en las aulas, hay muchas otras oportunidades de aprender y esto es lo que ocurre aquí hoy en la Casa Blanca. Además de las carreras de huevos de Pascua, se instaló una pista de baloncesto similar a la de los colegios y varias actividades educativas como un punto de lectura.